Bla bla bla, periodismo espectacular. No olvides suscribirte al canal, darle click a la campanita para recibir todas las notificaciones, así como comentar y compartir el video. También seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba señor bla bla bla, TV, y escuchar nuestro podcast, disponible en Apple Podcast y Spotify. En esta ocasión vamos a recordar todos los atuendos, looks y pasarelas que Miss Vallarta nos dio durante su paso en la primera temporada de Drag Race México. Esta reina, originaria de Jalisco, nos presentó dentro del Meet de Queens el look que estamos viendo en estos momentos en pantalla. Ahora estamos disfrutando del ingreso por primera vez de Miss Vallarta al taller de Drag Race México, para el que decidió darnos una sátira muy rosa de un turista en Puerto Vallarta, comiendo su típico mango y con su cámara de fotos. Para el reto de la sesión fotográfica de piñatas, Miss Vallarta presentó un atuendo en diferentes tonos de rosa, fiel a su sello característico. Durante la primera pasarela, Miss Vallarta rindió tributo a la escultura del caballito de mar de Puerto Vallarta, sin embargo su atuendo y maquillaje no fue del agrado de los jueces, quedando seleccionada para el reto de eliminación, donde su desempeño no fue el esperado, sin embargo ni ella ni Vermelia Noir fueron eliminadas, pues recibieron una segunda oportunidad por parte de Valentina y Lolita Banana. Para el segundo episodio de Drag Race México, lamentablemente Miss Vallarta fue la reina que se convirtió en la eliminada, pues el atuendo que construyó para el desafío de costura de vestuario de 15 años, fue el que menos impactó al jurado, y en el reto de eliminación fue mandada a su casa por Serena Morena. ¿Sabías que BlaBlaBla tiene un podcast semanal, conducido por el señor BlaBlaBla y Fofo Meneses? Y lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, DC y más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!